¡Hola gente! Aquí en Ewery estamos en Telenico Zelda O'Kain of Time y esta vez me acompaña Adri Games ¡Hola! Y esta vez no me acompaña Dan, porque está de viaje y me ha dejado tirado y bueno... Señores marcos y putas Me han dicho que tú eres un profesional del lío del año 2019, como es de costumbre De... ¿De qué? Del Zelda, pero no me dejes tirado, eh ¡Vamos! ¡Vamos! Caberno de Odongo, dios mía que mal rollo Dan ¡Joder! Vale, venga Por aquí, por aquí... Solo siempre... Ah bueno, ya arreglé lo de los pocos... ¿Eh? Hay una plataforma ahí que suben y bajan Ah, es verdad Ah, es verdad Escucha Y es el listen Oye, parece que hay muchos fosos de la... de lava, igual que de lava Así que ten cuidado donde caminas ¿Qué prefieres? El... El... Hey, look, listen, o el... It's no use, take this Is the use... Ah... El es peligroso y el solo toma Dices... No, no... No, el de... It's no use, take this El es silver Ah... Listen Buenas 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 Buenas, tu sigue tirando el rayo que yo no lo aburra ¿Este que le hago? Buenas 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 ¡ люб消費! Que pero, ah, corre corre uy No me animam a morir casi tía Habría que meterle de lejos no, no Eso no, ahora mismo no lo puedes matar Ah, vale ¿Entonces hay que sortearla...? Que casual intent De nada aquí en esta, en Similar Te lo imaginas Qué Ralo, eh Claro Que item crees que puede ser Pues, tiene una pistola Un arco de pisee No hace 4 Sí, no hace 4 Es parecido, es parecido ¡Corre! ¡Corre Fares! ¡Corre Fares! A ver ¿No se imaginan? Como Link con el escudiriano de chico Se agacha y va alguien Bueno, parece una tortuga Cuando se agachan el escudo ¡Oh, me han dado el mapa! ¡Que guay! Como lo uso tanto Oye, en un momento ni que lo tendré que usar Pero por ahora no Pero el templo del agua El templo del agua tampoco Si un tío duro Estar, poner botas, estar, quitar botas Estar, poner botas, estar, quitar botas Bueno, este juego se buguea eso Es decir, ¿tú no has visto que le dio al Star falla? Uy Sí No, no llego Uy, casi No hay que ser un profesional De hecho de no matarme Eres como Michael Eres como Michael, el de GTA V Ni idea Eso lo pueden matar a los bichos, ¿vale? A los bichacos eso lo pueden matar A ver Si hacelo bien A ver Le he caído al lado ¡Saludia! ¡Se ha muerto! Y ya sabes cual es el item de este templo, ¿no? Que saco de bomba ¡Pero no hace nada! ¡Pues nada, corre! ¡Bu! ¡Bum! ¡Bum! ¡Ave! ¡Bum! ¡Bueno! ¡Bum! ¡Bueno! Quiero dar ahí, pero creo que no puedo ¡Nada! Voy a romper entonces ¡Sal! ¡Bomba! ¡Sal! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Mierda! Creo que no va a valer Creo Venga, venga, venga Tu puta madre Bueno, ¿alguna recomendación? Mmm... Sí. Y el tanto en el Templo del Agua. En el Templo del Agua... A ver... Surfama. Como los crepes del Minecraft. Hostia, que estos revientan, son el cabrón, eh. Ah, broma de corazón. Hizo rupias. Revientan de amor. Sí. Qué bonito. Ese es como un buen control amor. No, no es bicho. Si fuese tan fácil. No, groma. Opa. Qué vienen, qué vienen. ¿Se acuerdan? A ver si... Nada, no se ha de corazón. Ah, un consejito. Eh, arras... Guiados hasta esa puerta, un conloche en esa puerta, revientalos. Ah, vale. Hostia, sí. Porque revienta entonces. Arrienta. Cuidado con eso. A ver. Lo que hay que hacer, ¿no? Lo que hay que hacer, ¿no? Bueno, güey. Hashtag naigwarito. Hashtag naigwarito no es tonto. Lo siguiente. Madre, yo sé que hasta lo creamos de coña. No creo que te lo creíste. ¿Te lo creíste o qué? Pues, Joe Man lo tiene en Twitter. Ya. Pero Joe Man es Joe Man. Esa es lo que ves a los Joe Man. Nunca habíamos dicho. Joe Man. Eh... Un murciélago. Joder puta, murciélago. Verás aquí. Da igual, no veo nada. No veo nada de bufán. Eh, a los murciélagos... Que yo he jugado Castlevania. Se les mata con un látigo, creo. Eh... Castlevania, sí. Cuidado. Ponte el escudo de manera. El de manera. No. Sí, sí, sí. Que como... Que así te puedes bloquear. Sí, venga. Bueno, con tu fuerte te va a caer. No sé, pero bueno. Así, si te meto una estocada, lo puedes parar. Mucho cuidado con caerte que te conozco. A veces es un poco loco esto. La R para bloquear. Se va a volver loca. Te va a matar. El ataque de salto hace el doble daño. ¿Lo sabes? Sí. No vale. Y ahora que quiere que le siga, ¿será cabrón? No. Es campeón. Baja, tío. Un truco. Deja fijar y cambia el lado. ¡Corre! Te va a caer. 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 A ver, tú. ¿Has visto? Y uno de tus corazones se le cae, cabrón. Y tú venga. Joder, tío. Y ahora no me sueltas a la fuerza de ninguno. Joder. Nadie te quiere. Ata que salto. Espérate. Ay, coño. Se me da zurrupia, que estoy con un corazón, que estoy muerto. ¡Estoy muerto! Quieren verte morir. Me van a matar, joven, tío. Quiero ver cómo te matan. Yup. Se van a aparecer aquí Dodongos. Hostia, un Dodongos. O comiendo bombas o gotcha en la cola. ¿Qué prefieres? Bombas. ¡A la huetver! ¡A la huetver! Es que no se muere. Cuando te abres la boca. Ah, vale. Que te vas a abrir la boca, porque... Asco. Medivore encontró un corazón. Sí. Listo. Un dos y medio. Esto en el Breos de War no pasaría porque te envías que comer. En el Breos de War. No hay. Eh, no por culo. Puedes pasártelo sin... No necesitas los palotes. ¿Ves? No me te dije aquí. Hostia, que este video fue... He tomado por culo el escudo. Tendré que haberte lo cambiado. ¿Será que, bro? Espera, pero hay que muero. No, pero hay que muero. Quiere grabar. No, no. Grabado. ¿Qué? Continue playing, claro. Oh, lloro. Lloro de tristeza. Hijos de puta. ¿Qué refieres a eso o esto? Eso no lo ve nadie, eh. Eso no lo veo yo. Ya, pues. Sé que no lo está bien. Estáis lindo, pero bueno. Es algo que haya... Yo ese libro le metería a fuego, ya te lo he dicho. Le metería a fuego sin pensármelo, eh. ¿Cuántos años tienes tú, Adri? ¿Qué? ¿Cuántos años tienes? Trece. Yo creo que con trece años no te vale cincuenta sombras de Grey. Y por lo que me han contado. Sí. He perdido el escudo. Bueno, me pongo ese. Sufre, mamón. Días, esa canción es de cuando mi madre era joven. De los hombres es. Lo que sí. No sé. Nunca me he... Nunca me he dado para aprendérmela. Ni saber de cuándo es. Ni de quién es. Yo por qué Persita lo puso en un vídeo. Porque si no, no me la aprendía. Joder. No, está todo un ojo. Un ojo. En el culo. Vale, he quitado. Un ojo. Ah, ya está abierto. Pues nada. Bueno. Ya están matados los Lizardjus, ¿vale? Pero no son más allá. ¿Sabes lo que te he dicho? Que hay una escultura. Sí, cerca de la puerta. ¿Dónde dice eso? Vale, al principio. La puerta, la revienta y creo que hay una escultura. Tiene la puerta. Vale. Eh, salí. Este ya terminé. Este ya terminé. A ver. Tú has jugado a Undertale No, me gusta En plan, no me llama mucho el juego A ver, se ha abierto, creo Sí, sí ¿Puede una escultura o un atajo? No me acuerdo ya Bueno, tiene pintilla de... Escultura Escultura Lo sabía Lo pon la espada Con el espada Joder, si yo pudiera Hacerse con un tirachina Si yo pudiera Ah, el ataque en falta para cogerla Sí, me da cuenta Hasta negrito no es tonto Creo que se va a hacer nuevos hasta el siglo Bien, destruiste una escultura dorada Obtienes un vale que lo prueba Me hace gracia porque es lo típico que la mata Y cuando la mata de su cadáver saca un vale Y dice Link me ha matado Si es la escultura que está en no sé dónde Que no tiene puto sentido Joder, si decís en eso en todos los juegos Has matado... Va Tienes un vale que lo bata Has matado un chuchu Tienes un vale que lo aprueba Joder No tendría ajeto ¿Qué no es? No tendría ajeto porque no hay caprián De tanto Has matado en veamos En brisas de wild tendrás un recetario o algo Con la cara de arguiñano Me lo haría en verdad, eh Bride of arguiñano Verdad Arguiñanos de wild Si Esta es mejor Arguiñanos de wild Que se diría arguiñano el salvaje Al menos ya no hay gilipollas de esto Una vez me equivoqué Que salí en un vídeo de Twilight Princess Revienta con una bomba a esa puerta Es lo que voy a hacer Eh... En fin me voy a reventar la cabeza Eh... Bueno Salí y dije No, eso es un... Un lizardo Y dice No, es un stalfo Si va, vale Eh... El que te enseñe las técnicas Es el link Ese es este Se, se que es el link Este me ha hallado Pero es este link Si, si, el de el tiempo No, pero es este link En el de ocarina Y me llora Hostia que... Ah, mierda, no lo tengo Un buff Eh... Como tú dices Stay Determinated Stay Determinated Ah, y no... Ah, no puedo No lo jodas Acá es Con eso creo que también puede Si No Solo te cubre En plan, a ver Nada Ponte de culo Ponte de culo No fui ahí Ponte de culo No Ah, espera Coño Hasta 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 Bien Tu gana Cambio Te venderé Bastones de Cus Su precio Es una pieza 15 rupias Joder Como una olla Eso es Hagamos un trato Si, si Vaya, entonces me voy Pues Vete Tengo 5 Por el que te va a ver 5 Dios, que malote Además son palos Coincidencia Ya son ataques Circula eso, vale Un barrido Un sweet Eso pone mi escudo Hijo de puta Sin bola Hostia, revientan también Pero que mierda es esto, tío Esto... La guarra ya de vista Esto está hecho por la yihad, eh A mí no me toco los huevos Joder Me parece una cosa Hay que explotar algo y así Me la voy a p*** Entonces mírate la serie de... Table withing Me la voy a p*** ¡Pam! Tienes que llevar el fuego con la entorchado Qué pena que no podáis verme Sexicada, en serio Qué pena que no podáis verme Es que no hay guapo Es que se tiene igual Mmm... Digamos que... He visto personas más feas que Adri ¿Qué vale? David, David Hostia, y se apaga Si no las enciendes todas Joder Corre, Link Corre, Linku 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 ¿Cómo llamo esto, tío? ¿Cómo llamo esto, tío? ¿Cómo llamo esto? B. Foregangu Linku Linku Ya está, lo sé Bueno, hola, señor Hola, señor ¿Qué le ven por el círculo? Vale, y abriendo esto ¿Está abierto? Vale Vale Tengo esto para abrir una puerta, eh La puta polla Si, ya lo veo Venga, Linku Venga, Linku ¿Qué me va a hacer, tío? Eh, está molado como lo he hecho, eh He flipado Ah, por aquí Buff, no es que Hard-D Debe ser Venga la pista En el medio Me cayó la puta boca In the middle Pues no sé amigo mío ¿Ves ese hueco que hay ahí? Relaciono en cadena Te lo imaginas, ¿no? Sí, pero yo tiro ahí No, porque es una escalera que tienes que subir obligatoriamente Bueno, una demasiado lejos de las otras, ¿no? Con un espadazo auto peta Ya, pero también peto yo con ella No, pero si tienes que empezar, tú vas a la vez Y la de una y la de una y la de otra Vale, espérate, ¿qué dice? Ah, vale, vale, vale Te lo imaginas, ¿no? Sí Tío, que esto lo jugué con nueve años Fue, le falta alcanza al cabrón, eh Si la hermana no llega Volve a esto Por si eres ciego, al lado de la puerta hay una bomba, ¿vale? Espérate, que crezcan Sí, sí, ya me da vuelta Ya te hago muchas pistas, eh Tú vayas a la Gamepolis Eh, no ¿Y eso? No, mierda, chaval, se ha parlao Puntería Hasta la puntería muy buena, es infalible Hashtag, no hay igual, ojo de alcohol Hashtag, no hay igual, usa auto aim, please Ahora, coño Te reto Cuando llegas a la barriga de Abu Abu Manta, al menos, un tentáculo Afinado, tu aim Te reto Es decir, que lo mate sin fijar Sin fijar Bueno Imposible Pero para eso aún queda, ¿no? Se puede, yo lo he hecho Ya, ya El siguiente más El siguiente más muerto Lo que me he pasado es que caigo al SWORD y he matado a algunos enemigos sin fijar ¿Hm? Lo que me he pasado es que caigo al SWORD y he matado a enemigos sin fijar, y es fácil ¿Quién no? ¿Quién no? Yo no Hombre, los de DH en la moral después del juicio de valores, pero sin fijar, claramente ¿Qué ha pasado? Es decir, que hay una escultura y otra mano por aquí Te puede subir ahí, vale Está bien Hay una escultura y te puede subir ahí Y cuando quieras chingando Ah, bueno A ver, no piense que necesitaras el arma del siguiente templo Te he huilado mucho ya, ¿te ves cuál es? Que no sé cuál es, que no sé cuál es Te he huilado ya demasiado Digo que se da el saco de bomba, yo que se En este templo si el saco bomba Pero el siguiente Te lo digo Cuidadito Creo que ahí había uno Hay murciégalos Si pero Hay maquina Que? Corre, corre No Quiero fijar otro Oh mierda Tengo un corazón, tengo un corazón, hola ahí Murciados los que te quieren No matas a ese enemigo sin darme cuenta No matas a ese enemigo sin darme cuenta Oye una pregunta Dime Si follas con tu clon que, ¿como sexualidad o masturbación? Pregunta muy rara que no te voy a contestar Pregunta muy rara que no te voy a contestar A los bombas, vale Y ahora esta también revienta, no? Si, si Si Y que van, ¿debloqueándose uno por uno o que? No, hay que mover el de la E Es el único que... El único que dice esto, bro Joder, y por una vez pensando que yo a rolear en serio Quedate ahí, quedate ahí, venga, venga, tranqui, tranqui No te muevas, no te muevas Hijo de puta Puro reto del libro de tron Puro reto del libro de tron En serio Pues mira, lo pongo ahí Es que esta vez a lo alcanza ayer, míralo Míralo Ay, tío, que puto asco me da ese libro Y es que quieren de ver que se encuentre así ¿Qué? Léetelo tú Venga, 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 que sigo viendo todo por detrás Yo quiero ver la particular Es muy, muy omitiva ¿De qué? ¿Del libro de tron? No, 50 sembrales de Grey Ah Yo paso El porno es mejor que eso Ya, pero empaca, cabrao Se ha quedado pillado con el compañero Anda ya, tío A ver, tú ¿Esta es la única que se puede mover? Vamos Este es por culo, vamos Vamos, 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 sube Unas flores que exploten son más malas Que cuando en una página porno te ponen virgen Duras palabras las tuyas, eh, Adri Esa bomba es como puede existir en el mundo real Esa bomba me va a etelar en el mundo real Me va a etelar A ver, pero que puedes hacer bombas con estiércol, tío No me va a poder hacer nada con plantas Pero ya que crezcan Difícil Pues sería más difícil Yo te, yo ya te lo dicho Es más fácil que cuando en una página porno te ponen virgen ¿Eh? Eh Eh Nunca sabes quién encontrarás al doblar una esquina de esos pasillos Eh Nunca sabes quién encontrarás al doblar una esquina de esos pasillos A ver, a ver, a ver, a ver, es Lenderman claramente ¿Por qué? ¿Por qué habla? ¿Tú sabes quién es Lenderman? Eh, sí, era un juego tan malo ¿Para ver? ¿Para ver la dirección correcta? ¿Eh? ¿Para ver la dirección correcta? ¿Para ver la dirección correcta? ¿Siempre? La verdad es que esta técnica es muy útil, el que trabajó, de verdad, los que trabajaron esto eran mongues, eh. Ah, hijo de... No, por tío, déjame vivir. Tío, pero es que ahí había un bug que... Ahí había... Se vuelven con la traba. Ahí había un bug que te ha chocado con el aire. Hay que tirar una bomba, ¿vale? Muy injustita, por cierto. Me acabo de daré cuenta. Ah, vale, guay. Calcular el segundo. Te acabo de imaginar calculando. Yo sí me lo estoy calculando, eh. Ah, guay, me han dado 20 rupias. Qué guay. Acabo de palmar 20 rupias porque sí, me cago un sudador. Y es que te cae el aire. ¿Eh? Ah, tiene que... Ah, vale, tiene que espetar el aire. Uff. Espérate, mué, voy a dejarme en el suelo. Y voy a contar cuánto... cuánto tarda. Uno. Dos. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Mierda. Cinco. Vale, tú me avisas, ¿no? Tendo y medio. Uno. Dos. Uy. Un poquito más tarde. Ah. Deberían darte ya el arco y bombas, joder. En este juego no está, en este juego no está, eh. ¿En serio? No está, en este juego. En serio. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ah. 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 Dos. Ah. 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 Vamos, la ha volado ¿eh? Ah ¿cómo te queda...? Si no puedo lanzarla, me lanzo yo conodiño. Es que has inmolao tío. Sí. Hay un cropped. Ella... le has roto el ojo. Ella ha botado el ojo. No te voy a decir cual pero sí, le he roto el ojo. ¡Corre! 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 Venga, gota, go fast. Eh, aquí están los primos, eh. Han venido a vengarlos. ¡Ah! Y no tiene alocuador de curso, me olvido. Yo, no lo tengo. Me voy a pasar muy bien. Esquiva. ¡Es bueno! ¡Pasa un segundo el juego! Dime. ¿Cuántos apostáis a que matan a la náigua? ¿Cuántos? Venga, a ver, vamos a dejar... Yo le he visto que sabe de Zelda. Hasta allá, es decir, tenéis hasta este instante. Espero que hayáis puesto que sobrevivo, eh. El que no haya puesto porque sobrevivo, he parado por culo. Nada, hay mo... Todo el mundo va a postar que... Ah, que Palmo tiene pinta. Ya, vean. ¡Ven aquí ya! ¿Qué se ha pegado? No, me cae. ¿Qué ha pegado? Ya, vean. Vean por el... Peta de caca. Peta de caca. Camper de mierda. ¿Eh? ¿Por qué no lo ha afectado ahora? ¿Por qué tienen el culo de anticamper? Cuidado con ese. ¡Oh, no, no, no! ¡Eh, eh! ¡No! ¡No! ¡Deja de... ¡Déjate! ¡Súbete! ¡No se sube el cabrón! ¡Súbete! ¡Pero no se sube! ¡Me encanta como no se buguea! ¡No subía! ¡Eres muerto! ¡Ahh! ¡Dio! ¿Quieres grabar? ¡Si! ¿Continúas jugando así? ¡No! ¡Dos veces en un capítulo! ¡Me da mala suerte Adel! ¡Y tú no sabes más! ¡No! ¡Y desde el principio! Y llevamos ya media hora Pues aquí se queda Ya en la segunda parte me quedaré donde están los hijos de put**es y ya está Bueno... Un consejo, vete al campo y busca un travel de cuatro bojas Busca algo que te dé suerte No, no te devuelve... no te devuelve invitar a la serie ¡Das mala suerte cabrón! No, sí No, es que tú eres muy malo También quiero engañar Y además, es que... Es que yo diga algo para que pase Si yo... Si yo una puesta relaciona con algo, pasa Yo digo que con esa posición de una tortuga de X-Bug, no quiero el X-Bug Sale y me la comes Va a salir Si yo digo que se va a matar, vas a matar, vas a morir, ¿vale? Es que yo, cuando hago una puesta, voy a la gana Bueno, yo de todas maneras no voy a hacer... ningún buge en el juego, no quiero... hacer esas cosas Si bueno, espero que haya gustado este capítulo A ver si tú tenías canal, ¿no? Si Pues pasa por el canal de Andri Games, que... pondré su enlace en la descripción Suscribíos, suscribíos, por favor, suscribíos Es una puesta con un amigo, a que llegaba a los mil suscriptores antes de que... antes de septiembre Y el que perdiera tiene que hacer el puto Epoquet Challenge Y cuantos tienes? 10 10 Vas... como el orto Un like y quieres verme con un cubazo en la cabeza Yo tengo eso, que la puesta siempre es la gana y puedo llegar a los mil suscriptores, lo sé Y me digan Bueno, pues ya sabéis, pasa por el canal de... Andri Games En la descripción En la descripción y también lo pondré encima de... de Linku Es decir, en el borde de arriba Si bueno, muchas gracias ahí, hasta ahora Chao, mi bol